Más de 5.000 personas cantaron, bailaron y se divirtieron en el pabellón ferial de Ciudad Real gracias a la fiesta We Love Remember 80-90-2000, que ha organizado la Diputación de Ciudad Real como parte de la conmemoración del 130 aniversario del Palacio Provincial. Con un cártel estelar y la destacada actuación de Minerva, la noche del sábado en El Ifedi fue inolvidable para mucha gente llegada de diferentes puntos de la provincia que desde primera hora de la noche disfrutaron de un evento que ha sido todo un éxito. Y esto me parece genial, lo tenían que hacer muchas veces más. Pues me encanta porque incentiva que la gente salga, se divierta, se sociabilice. Me parece genial que la Diputación haga este tipo de eventos porque hoy en día la gente de mi edad no sabemos ni dónde ir. Estas fiestas de los 80, de los 90, volver a escuchar gente de antes, música de antes, es maravilloso. En esta fiesta, los asistentes disfrutaron de lo mejor de la música de décadas pasadas, evocando recuerdos y momentos inolvidables. Pues van a poder contar con todos los éxitos pachangueros, los éxitos Dan y un poquito más cañero de la ruta al bacalao, pero la idea es que la gente reviva los años 80-90. La Diputación de Ciudad Real ha querido cerrar con broche de oro todas las actividades organizadas con motivo de este aniversario. Tenemos claro que tenemos que poner un colafón a este tipo de iniciativas, a la cantidad de actividades que teníamos y que estuviera de acorde con una actividad diversa, diferente, participativa, en la que pudiéramos conjugar distintas etapas de la vida, distintas épocas y distintos sectores. Y consideramos que esta fiesta Way Love, de los 80, 90, 2000, era una fiesta que reunía este tipo de conglomerado para que fuera un día de encuentro entre amigos, de reunión, de pasarlo bien, de disfrutar. Con esta fiesta, la Diputación de Ciudad Real cierra con éxito su 130 aniversario y pone la vista en futuros eventos. ¡Gracias!